El cuerpo de bomberos confirmó Deporte Repretel que hace unos días finalizaron la inspección del estadio Alejandro Morera Soto a raíz de una denuncia anónima presentada al Ministerio de Salud. Dentro del análisis al que se sometió el reducto manudo, se detallaron aspectos de ingresos y salidas del inmueble en caso de emergencia, así como el estado estructural de las graderías y oficinas. Además, se realizó un exhaustivo informe sobre los locales de comidas rápidas que brindan su servicio en el estadio para evitar cualquier incidente con fuego o gas de cocina. Todos los hallazgos se remitirán al ente rector para que determine si el aforo del reducto se termina disminuyendo o no. Dicha decisión la tendrá que comunicar el Ministerio de Salud, al tiempo que ya los boletos para este primer compromiso de semifinales están completamente agotados.